Vívelo, siéntelo, Carrera FM, junto a ti, una vez más Un Quijote de la Mancha, una descripción rápida de este interesante cuadro, que para muchos pues será un regalo para la vista, ¿no? Siempre para Quijor no es tan importante mucho la temática en la cual me enfoco en cuanto a crear a mi obra, ¿no? Me gusta es tener variedad, diversidad en obras, nada más es ver algún tema que yo creo que puede ser, que me inspira, que me llama, pues entonces opto por aplasmar ese tema. Esos 20 años de distancia en Europa, pues hizo que siempre también, y el amante de la literatura, leer El Quijote, ¿no? También ha hecho que esa parte, esa herencia de Quijor en Europa, pues entonces venga acá al Ecuador, ¿no? Con esos recuerdos de la cultura, de la literatura universal y en este caso española, pues hace que también me interese por un tema internacional, ¿no? Como es El Quijote, ¿no? Entonces en esta ocasión he preparado esta obra, estoy preparando todavía, no está terminada, ¿no? Está en un proceso, pero sí, El Quijote dentro de ese caos, de su locura, ¿no? De la batalla contra los gigantes, contra el molino, ¿no? Y claro, él es parte de esta composición en el cual también busco la desfiguración, ¿no? Para que no sea un tema muy fácil de descodificar, ¿no? De interpretar. El hecho de hacer ciertas descomposiciones, del hecho de hacer ciertas texturas, ciertas manchas, hace que también el discurso visual sea muy amplio, ¿no? Y que el espectador tenga esa capacidad de sentarse, de contemplar y de ir encontrando el concepto, ¿no? El mensaje que hay en esta obra, ¿no? ¿Es una obra en un cuadro? Sí, es una obra que me gusta mucho, estoy muy contento con este trabajo realizado y cada vez pues hay ciertos retos que tengo que ir poniendo a prueba, esa es la evolución del artista, ese es el trabajo, el día a día, ¿no? Y en el cual creo que hay momentos donde trabajo, largas jornadas de trabajo y donde veo que ya no doy más. Entonces es cuando toca dejar que la obra madure, colgar en la pared aquí en la galería y esperar a que vuelva a nacer ese gusto, esa inspiración por volver a trabajar en la obra y ir encontrando la composición en la cual pues me permita llegar a tener la valentía y decir esta obra está terminada y lo voy a firmar y lo voy a exponer, ¿no? Entonces todavía está en el proceso, ¿no? Interesante obra de arte como es Don Quijote de la Mancha, una obra por naturaleza española pero muy conocida a nivel mundial y que ha sido parte también de los estudios de los jóvenes en los colegios, ¿no? Esta obra seguro que va a ser muy esperada especialmente en Europa, mi estimado Sánchez Quisar. Sí, aquí también, la verdad que esa vivencia, esos años de estar por Castilla de la Mancha y por ver los caminos donde se… los molinos donde narra pues Cervantes, ¿no? Está Miguel Cervantes de esta obra y Castilla de la Mancha, como tú creo que también tuviste la oportunidad de conocer Castilla de la Mancha. Conocí la ruta. Claro, y el calor en el verano, ¿no? Entonces este amarillo pues trato de interpretar… Sí, y esas montañas, pocas montañas que alguna vez encontré en esa trayectoria, pero montañas muy bajas, entonces eso es prácticamente… ¿qué te puedo decir? Es una obra que lo tengo grabado en la mente, ¿no? No viene de una composición, de ver un modelo, ¿no? De algún texto, de algún libro simplemente, pues es la imaginación que tengo de acuerdo a la apreciación que tuve, esas sensaciones, esas emociones cuando me movía por estas sierras de Castilla de la Mancha y en cierta manera pues con este color cálido, ¿no? Que trato de… de… de interpretar esa calidez que es de Castilla de la Mancha en su pleno verano, ¿no? Entonces… Se puede utilizar los molinos… Sí, las astas de los molinos, la revuelta ahí, la lucha, la batalla, esa batalla contra el gigante, ¿no? El Quijote también separado de su… de su gran compañero y fiel… ¿Cómo es el nombre del… no, el caballo, el nombre de… sí. Entonces, él está ahí acompañado de su… de su compañero, su… también su escudo, ¿no? Y su lanza, donde también viene por acá, está quebrada la lanza dentro de lo que es esa batalla, la imaginación, ¿no? De la cual él… en su locura va… va… La pelea de su locura. Claro. Entonces, me parece que es una obra interesante y no solamente para Europa, creo que también esta obra, pues en algún momento sería muy interesante para mí que llegue a una universidad, en algún centro cultural, ¿no? Donde tiene mucho que ver con el tema de la educación y la… la educación y el conocimiento de las letras de la literatura, ¿no? Y en este caso con el arte. Interesante obra de arte hecha en Ecuador, Madeín, Ecuador. Bueno, y aquí en la ciudad de Quito, acá en la mitad del mundo, San Antonio de Pichincha, justamente con el maestro Sánchez Quisor, uno de los pintores más conocidos internacionalmente. Esta obra de arte, como es Don Quijote de la Mancha, va a ser una obra súper bien esperada y bienvenida en diferentes partes del mundo. Nosotros desde acá queremos felicitarle al maestro y con orgullo decir que es un maestro netamente ecuatoriano y por más señas de la ciudad de Quito. Una obra que va a ser difundida a nivel mundial y muy cotizada por toda la gente que le gusta el arte y la pintura. VIVEDO, SIENTEDO, CARERA FM, JUNTO A TI, UN, UN, UNA VEZ MÁS.